Será el próximo 7 de julio cuando se lleva a cabo la tradicional Marcha del Orgullo que organiza la comunidad LGBT de Cozumel. Y para este año se ha preparado algo especial, con la presentación por vez primera de seis dragas nacionales e internacionales. Así lo da a conocer Gabriel Espinosa Arevalo. Terminando lo que es la marcha, hay una presentación en el Parque Quintana Roo de seis dragas nacionales e internacionales en el cual han ganado títulos como de la más draga y de RuPaul Drax Race México, que vienen aquí a la isla de Cozumel. Viene la ganadora de la más draga o de la más de las más, que se llama Cífer. Ella es de, si no me equivoco, creo que es peruana ella, no perdón, es chilena, ella es chilena y ganó aquí en México. Viene de las más, viene igual de Drax Race, viene Peralta, viene de la Ciudad de México, viene ANG, que igual ANG es de Chile. Igual radica ya aquí en la Ciudad de México, igual estuvo participando en la más draga. Viene Matraca, que viene de Drax Race México, que es una cadena internacional. Viene aquí a engalanarnos también. Viene Cordelia, Durango y tenemos una secreta que se va a decir al término de todas, ya que pasan todas las dragas, viene una sorpresa para toda la comunidad cozumeleña. De igual manera se ha organizado la primera carrera de tacones y pelucas. Como el 28 de junio, a partir de las 5 de la tarde en el Parque Quintana Roo, en el cual se va a efectuar una carrera de tacones y pelucas. Va a ser la primera vez aquí en Cozumel con un costo de 200 pesos que incluye un kit. El kit que incluye es la camisa, una peluca, tu número, un número de registro y aparte lo que es una bandera de la comunidad. Vas a esperar que te interrumpa la carrera. ¿Esta es por kilómetros o por metros, por la situación de los tacones? Son por metros, literal son por metros, no rebasa de los 100 metros, porque como son en tacones, invitamos a toda la comunidad cozumeleña a que se sume, a que participe, porque pues es una carrera dinámica. Este año los eventos tendrán una madrina. Ana López es aquí una empresaria muy conocida. Este año ella va a ser la madrina, Ana López, en el cual nos va a salir ganando durante todo este mes.